Este es el Antiguo Testamento con Juan Kiss en Radioactiva. Sammy Hager ya anunció fechas de la próxima gira con su nueva banda. Lo más bonito de todo es que el logo del afiche de la gira es muy similar al logo de un afiche de una gira cualquiera de Van Halen. Ese es el punto. Sammy Hager, pero estamos aquí para hablar de Eddie Van Halen. Muchos nos pusimos muy felices porque por fin alguien va a hacer algo por el maestro Edward Van Halen. King Edward. Les voy a poner un ejemplo. Freddie Mercury murió en 1991. A los cinco meses le hicieron un homenaje brutal en el Wembley Stadium. Eddie Van Halen ya murió hace tres años y nadie se ha dignado en hacerle algún tipo de homenaje. Nadie. Eso es inconcebible. Oído lo que voy a decir porque no quiero herir susceptibilidades. Con todo lo grande que fue Freddie Mercury, el aporte de Eddie Van Halen al mundo del rock y al mundo de la guitarra rock es mucho más grande. No es justo que no le hayan hecho el homenaje que se merece. Le tocó a Sammy Hager adelantársele a todo el mundo. En el 2024, en el mes de julio, va a arrancar no solo un concierto, no señores. Va a ser una gira de homenaje a Eddie Van Halen. Y oigan la banda que se armó. En la batería, Jason Bonham, el hijo de John Bonham, el que era baterista de Led Zeppelin. En el bajo, Michael Anthony, bajista y segunda voz original de Van Halen. Y en la guitarra, aplausos para Sammy Hager. Un maestro que se llama Joe Satriani. Se van de gira a tocar todas las canciones de los álbumes de Van Halen en donde canta Sammy Hager. O sea, 5150, OU812, Foreign Love of Carnal Knowledge y El Balance. Ahora, hay canciones que son muy difíciles porque estaba más joven Sammy Hager y tenía unos picos de voz muy altos. Mi amigo Alberto Marchena, por ejemplo, me dijo que en una entrevista escuchó decir a Sammy Hager que Dreams era muy difícil cantarla en vivo. O tal vez la bajen de afinación, porque es que en la canción original Sammy Hager sube muchísimo. Pero igual es una gran noticia. Gira de Sammy Hager haciéndole un homenaje a Eddie Van Halen y a Van Halen. Mejor noticia no podíamos tener. Vamos a empezar bien el próximo año. Estoy feliz. Te queremos, Edward Van Halen. Rock and Roll forever, my friends.